Hola chicos, hola chicas Hola chicas, bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy nosotros vamos a ver el presente de indicativo. ¿Qué es el presente de indicativo, profe? El presente de indicativo es un tiempo verbal que indica el presente, el que está pasando ahora, en ese momento de ahora, ¿ok? Yo voy a poner el PowerPoint para que ustedes puedan acompañar, ¿vale? La explicación. Esa asignatura está en sus libros en la página 83, ¿ok? Está en la página 83 de sus libros. Pero ahora voy a compartir mi tela con ustedes para que ustedes puedan acompañar mi raciocinio, ¿ok? Chicos, los verbos en presente de indicativo. Para conjugar los verbos regulares. Hoy nosotros vamos a hablar de los verbos regulares en presente de indicativo. Entonces, para conjugar los verbos regulares solo necesitamos sacar la raíz y agregar las desinencias de cada persona. Yo ya les he enseñado cómo se saca la raíz y se agrega la desinencia. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿ok? Mira, nosotros acá tenemos tres verbos regulares. Amar, comer y vivir. Tenemos esos tres verbos regulares. Y por acá nosotros tenemos las desinencias de presente de indicativo. Entonces, las desinencias de primera conjugación, o sea, de los verbos que terminan en ar, ¿ok? Son o, as, a, amos, ais, an. Las desinencias de segunda conjugación, de los verbos que terminan en er, son o, es, e, emos, eis, en. Y las desinencias de los verbos de tercera conjugación, los que terminan en ir, son o, es, e, imos, is, en. Bien, ¿cómo conjugamos esos verbos? Sacamos la raíz, o sea, el verbo es amar, termina en ar. Eso me dice que es un verbo de primera conjugación. Todo lo que viene antes, que es lo que está subrayado, ¿ok? Se llama raíz. Y yo voy a repetir esa raíz en todas las personas. Acá está en azul. Yo am, tú am, él am, nosotros am, vosotros am, ellos am. ¿Ok? Después de repetir toda, perdón, la raíz en todas las personas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a las desinencias de primera conjugación y agregar, acrecentarla al final. Entonces, yo amo, mira aquí en rosa. Tú amas, él ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Seguiremos haciendo eso en todas las personas, en todos los verbos. Comer, yo saco la raíz, com, repito com en todas las personas y después vengo acá por las desinencias y agrego. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Vivir, saco la raíz, vive. Repito, vive en todas las personas, acá de azul. Después vengo a las desinencias y las agrego al final. Yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. ¿Ok, chicos? Eso es el presente de indicativo. En sus libros va a estar así. Los verbos irregulares en presente de indicativo. ¿Ok? Aquí tenemos, eso está en sus libros. ¿Ok? Las desinencias de primera conjugación, de segunda conjugación y de tercera conjugación. Y más por abajo, los ejemplos, los ejemplos del libro. El verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Beber. Yo bebo, tú bebes, él bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. Partir. Yo parto, tú partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos parten. ¿Ok, chicos? Chicos, mira, yo voy a finalizar, yo voy a finalizar por acá la grabación y de verdad espero que ustedes hayan comprendido. Si hay dudas, por favor, pregunten, saquen sus dudas conmigo para que yo les pueda ayudar. ¿Ok? Les dejo mil besitos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.